Grupo Metrópolis, informa Con una inversión de 555 millones de pesos y la meta de reparar 2 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica al interior de las colonias el gobierno de Monterrey inició este lunes la segunda etapa del programa de rehabilitación de calles denominado Vialidades Regias en tu Colonia El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos arrancó de manera oficial los trabajos del programa en el cruce de las calles Mirabel y Nepenta en la colonia Fomerrey 109 uno de los sectores que presenta mayor problema de asfalto En su mensaje, de la Garza Santos destacó la inversión histórica por 1.300 millones de pesos que realiza su gobierno para reparar calles y avenidas de la ciudad con recursos propios y sin recorrida deuda El programa de Vialidades Regias en tu Colonia donde el objetivo es llegar a rehabilitar más de 2 millones de metros cuadrados que sumándolo al programa de Vialidades Regias con el que iniciamos, que son 3 millones de 100 mil pues da más de 5 millones de metros cuadrados entre avenidas principales y colonias o calles interiores de las colonias Este programa que se puede trabajar, como lo comentaba hace un momento se puede trabajar en 5 puntos distintos porque no es en las principales avenidas es decir, la molestia es menor, vamos a decir aunque causa molestia solamente porque hay que quitar los carros y se lleva a cabo la rehabilitación de las colonias entonces son 5 frentes que nos permiten avanzar todavía más rápido lo que queremos o el objetivo que tenemos es que terminemos los 2 millones de metros cuadrados para el mes de agosto aproximadamente y ya para ese mes obviamente tuvo que haber terminado el programa de Vialidades Regias en su totalidad El arranque de esta segunda etapa se llevó a cabo de manera simultánea y se mantendrá en 5 frentes en la zona centro, guajuco, norte, poniente y oriente de la ciudad lo que dará mayor fluidez a los avances de las obras Se prevé que los trabajos de Vialidades Regias en tu colonia concluyan en el mes de agosto El alcalde dijo que para finalizar la administración se habrían rehabilitado más de 5 millones de metros cuadrados de pavimento lo que equivaldría a realizar una autopista de Monterrey a Nuevo Laredo en el mes de agosto de 4 camines de ida y vuelo De estos 2 millones de metros cuadrados son 550 millones 555 millones de pesos de inversión que sumado a los otros cerca de 700 millones de pesos estamos hablando de 1.300 millones de pesos aproximadamente que se invirtió lo que no se había invertido ni en 3 administraciones juntas lo que no se había hecho 5 millones de metros cuadrados significa 3 administraciones juntas lo que no llegaron a los 5 millones nosotros estamos haciendo más y lo comentaba hace algunos momentos a una tercera parte del costo que se hizo en anteriores ocasiones Vialidades Regias en tu colonia trabajará en las colonias Vistahermosa Cumbres Primer Sector Mirasol Fomerrey 113 Barrio de la Medalla Bellavista San Ángel Sur Jardines de la Estanzuela Sierra Ventana y Arroyo Seco Las obras cuentan con las garantías necesarias para que el caso de que se presente alguna falla la empresa encargada está obligada a repararla sin que esto signifique un costo adicional para el municipio Previo a la inauguración oficial del programa el alcalde de Monterrey supervisó en la colonia Vistahermosa estos trabajos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!